Bueno gente feliz y volvemos por fin al juego Así es, estamos grabando a las 5.42 de la tarde Todo el mundo está en la casa Así que vamos a procurar no hacer tanto ruido No les prometo nada Porque ya saben pinche ruidosos que somos Dejame ver si está no Claro que no Ahora si le quito ¿verdad? Si ahora si voy pues ya Ya está esta madre Cállate guam ¿Se escucha este pedo? Si Ok Terchis Sigamos con el pecado satánico Me pica un chingue brazo y me lo voy a amputar Nomás por eso Doctor quiero costar el brazo Pero por qué que le pasa su brazo Es que me da comezón Es que me rasca Oh su santo Me ha sanado Ya no me pica Puñetas por ráscate Mira atrás Mira atrás Tío un poco y no hacer eso Es momento Por el huevo en lugar de estar ahí Nom 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 Hasta acá se escucha Me lo tuve que quitar de la oreja Te lo juro que lo tuve que quitar de la oreja ¿Se escucha tan fuerte de veras? Para mi si ¿De abajo? No, hasta bien Porque el chiste que también tuvo hígado Ya sé Ya sé Ajá ¡Buena, bye, bye, bye! Es un caso que no ha grabado durante el día He tratado de hacer con qué bien Ya sé Con la negra, con parche, no sé Es decir que mi hija Es que hace mucho que no conversamos ¿Cómo te ha ido en tu vida amorosa? ¿Qué? Ya no, hasta hace un zape Un faacepam tú solita ¿Qué? ¿Qué cuenta tu vida sexual? ¿Qué cuenta tu vida sexual? Mejor vamos a hablar de mis platicaciones Es menos trágica Ya, ¿para qué? Uy Hablando de Come to mama Come to mama And talk your problems Come to mama Uy 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 No me quedo con los fur versucht No No tienes que quedarnos Mi man ¿Y por qué sé que no mor mamá? Si Tu te hagas un nariz Mi man No te c�go ¿Dónde está una pared? No tengo que esconderme detrás de una pared Ohh Siento que estoy mirando así de la madre esto Ah Hellaita ¿De una pared? ¿Te reyde estás to insignia Cierta what ¿Qué es eso que está ahí abajo? ¿Con vos ponjada? Parece. Sí. Con vos ponjada. Uy. La botella final contra la madre. Contra la madre. Contra la madre. Para llegarle más, ¿verdad? Sí. Sí. Llevo tres, ¿no? Tienen que ser cinco, faltan dos. ¡Si ya sé, hombre! ¡Si ya sé! ¡No pasa nada! Dejé de hacer ruido. ¡Tú también dejé de hacer ruido! ¿Cómo dejé de hacer ruido? ¿Qué dejé de hacer aquí? ¿Qué dejé de qué? ¿Qué dejé de hacer aquí? ¡Turn up! ¡Muy! Ok. Estás fapendo con el libro, excelente. ¿Qué clase de libro es? Es de esos libros chinos que venden en las librerías de anime. ¿De la revista Wackers? No, hombre. ¿Cómo se llama Virtual Kids? ¿Cómo era? Estaba bien porno de repente. ¡Ay, Dios! ¿Quién está hablando de porno? Yo no les autoricé que hablaran de porno. Pero dime si hicieron o no. El piche revista está ahí. Esos piche cosas que tenía de repente. ¿Qué es eso que estoy haciendo? ¿Un Dildo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo no quiero saber! ¡No! ¡No! ¡Yo no quiero saber! ¿Eso fue? No. Creo que ya se fue. Yo creo que no. Creo que fuertemente, güey. ¿Que ya se fue? ¡¿Estaba aquí?! ¡Ah! Se subió el techo, güey. ¡Es una de las oraciones! ¿Qué pasa? No, no. No, no. No. No lo puedo meter. De nuevo de eso. ¡Es una chica! ¡Ay, güey! ¡Sí! ¡Sí lo viste! ¡Está horrible! Me viste los dientes, güey. Cállense, pinches burgos. Es el oxipucio. Ay, va a haber otro aquí adentro, ¿verdad? Es el último. ¿Dónde estás? Pero estás, ok. ¡Vámonos! ¡Corre, perro, corre! ¡Noooo! ¡Déjate de jaladas, güey! ¡De la virga, pinche furby del diablo! ¡Quítate de la punca por tu salida de este cuarto! Porque ya sabes que eres contra todas, güey. ¡No! ¡Ah, no! ¡Ya las tenía todas! ¿Y para qué me pegas a mí? Porque estás cerca, güey. Pégale la madre. Es que me voy a ir directamente a donde estaba la esta del cuarto, güey. No, 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 no. De la asunto. ¡Ah, no! Es un T-Rex, wey, no le alcanza. Pobrecito. Tiene manitas. No puedo, voy después. A ver, ve. Ya volvimos y pues... Mamá nos mostró sus desastres que rompió, pues... Muchas cosas. Más sin embargo... Mamá ya no está. ¿Qué? Sí, sí está, nos está buscando. No le va más a estos. Ah. ¿Ves? Sí estaba. Mírale, todo satánico otra vez. Dime que esta es donde está la puerta. Ay, acá tampoco es. Pero bueno, aquí aparece una, ¿verdad? Creo que sí. No, 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 no. Lo que yo me pregunte es... ¿Por qué hacen el ritual con la música de su propio comercial? Ah, porque son... ¿Cómo se llaman? Los que se quieren mucho. ¿Narcisistas? Andale. AQUÍ Bye. No, no. No, no, no. No. ¡Qué chingada madre! Ahí está la... Ahí está la... ¡Momo Skull! ¡Momo Skull! ¡Ya lo veo! ¡Skiwi! 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 ¡Ay, güey! ¡No, vende la verdad! ¡No, vende la verdad! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡A la verga! ¡Déjame moverme! ¿En dónde estoy? En el... ¡Oh! Ni sabía ni dónde estaba, güey. Yo tampoco sé. ¡Ah! En una de estas está Solid Snake, güey. ¡Oh, Dios! ¡Otra vez! ¡No se puede ir! ¡Señora! ¡Ah! ¡Paco feo, vete! Y el que ya se fue. Apareciste atravesando la pared, güey. No me pasa. Apareciste a sentí como la última vez. ¡Ah! ¡Cállate, güey! ¿Qué gran p*** está todavía? ¿Cuántas llevo? Tres, ¿verdad? Tres. Y el que ya se fue. ¡Ni me estoy esperando en nada! ¡Oh! No, no se ha ido. Hay un platito. El perro estaba afuera, no hay. Ahora resulta que está en eso también. Sí. ¿Cuáles me faltan? Bueno, ahí hay un. Tres. ¡Lleva la p***! Oh, oh, oh. No, 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 p***, no. ¡Ah, ahí está la desgraciada! Furba del diablo. ¿Qué furba? Se está pinche... Se está pincheis moviendo. Sí, no sabías. No, no se ve de pincheis moviendo. Ya, ahí está. Ahí está. Claro que cómo es todo va. Wien, ¿qué imbécil vas a traer? Tiene que estar en forma al morro, este designer. La p***. Taree frustración, Wien. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! Jajijaja. ¿Te fuiste? ¿Te fuiste fea? En esos momentos concuerdo tanto con estos furvos Que se aparezca aquí enfrente ¡No! ¿Cuál otra vez que se le vio atrás de los colmillos? ¡Oye, sí! Tan cerca la tuvimos que hasta leímos las caries que tiene Y los pedazos de carne humana que tiene entre los bigotes Flee, puse el escorbuto y todo Es una puerta, ¿verdad? Sí Aquí tiene que haber una, güey Porque hay una cuna ahí A lo mejor porque el bato ya creció y ya no lo ocupa, güey Cuatro, falta una Pero es que no te dice cuántas te faltan Tienes que tener tú... Tienes que tener tú la cuenta, güey Espírate pastar Espírate pastar Espírate Espírate No, no No ¡¿Dónde están?! ¡Cinco! ¡Ay, para putos! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios, no! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Te la pelas! ¡De la pinches pelas! ¡Furba fea! Da... ¿What? Es el top 10 ¡Qué pix! ¡Furba fea! 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 ¿Qué es el casete que es? ¿Ese pinche que es el casete, güey? Tengo que destruirlo para hacer... para abrir paso a los DVDs ¿Y dónde lo vas a destruir? ¡Ay, bueno! Los tengo que tener presionados ¡Furba fea! Tusk ¡Furba fea! ¿Qué? ¡Nos acabamos a Tutorial! ¡¿En serio?! ¡Sí, tus pinches carras destruidas, ¿y no?! ¡Gudupeed! ¡Gudupeed! ¡Vaya la queme, hijo de puta! ¿Me vayas? ¿No va a venir por nosotros? No, güey, pero la pinche cosa está como a mil grados en tiros Oh, Jesus No le habéis sentido en lo que estábamos jugando No, hombre, güey, vamos a poner pausa un ratillo, güey Y lo decidimos, ya que se enfríe esta madre Ok, bueno Ahorita regresamos, gente feliz Te puse la pausa, perdí la nota, ¿no? No, ahí está, ahorita volvemos, niños Gente, nos dio flojera a esperar Así que lo vamos a terminar en este rato Mira tu codo Perdón No puedo jugar con tu codo aquí Todas las hijas rotas ahí Sí, hombre No Oh, no Un huevo Sobre decir que nos vamos a sacar al final malo Porque no tenemos todos los huevos juntados Todos los huevos juntados Epa ¿Cuántos tenemos? Como 17, creo Ah Nos faltarán unos cuantitos Ah, ok, bueno, vamos a dormir entonces Vamos a dormir La temperatura está malo de la compu Oh, Dios Y nada más en este ratito que jugamos No manches Oh, y en este ratito que lo retomamos, güey Como diría el gran señor pelo ¡Eres Christmas! No me sale, wey. Él es el único que puede aventurar sus grises. ¡Eres Christmas! Así es, sí. Oye, se ve bonito todo de día. ¡Christmas! Oh, no. ¿Eh? ¡Eee! Ahora, ¿ves por qué le hicieron una actualización donde tiene otro final? Ese era el final de Foul del juego. ¡Eh! ¿Por qué? Pero es que estaba de la verga el final original. ¡No! ¿Qué es eso? Estoy que... ¡No! 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 ¡Icrizas! ¡Tanto para nada! ¡Icrizas! Bueno, gente, ahora pondré pausa mientras preparo lo que sigue de este video. Ok, dale. Bueno, gente... Y volvimos a... ¡Perdón! Dilo, dilo, dilo. ¡Ya, dilo! Ok. Seguro decir que lo que acabamos de ver fue el final malo, o bueno, el final default del juego del Tattletail. Antes de la actualización que salió, creo, en Navidad, precisamente, cada que te acababas el juego, no importaba lo que hicieras, si juntabas los 10.000 huevos de los monos estos, si te acababas el juego sin morir, si nunca contestabas el teléfono, etc. ¡Siempre morías! ¡Siempre! Y fue lo que mucha gente le recargó al autor de que, oye, está padre el juego, pero al final está la cola. ¡Haz algo! Y ya el final... Al final, pues, el creador del juego dijo que, ok, hombre, necesitas una vendida actualización. Junten todos los vendidos huevos del juego y contesten el teléfono en la última noche. O sea, ya después de exorcizar a mamá o la pregada, contestas el teléfono. Creo que, de hecho, aquí no sale en este video ahora que... No, no sale. Creo que iré a buscar ese video. De acuerdo. Bueno, gente, no me tardó mucho en encontrar los dos videos. Sobra decir que estos videos nos los está proporcionando un youtuber que se llama... Video Game News. Video Game News, así que... Este, no sé, vayan, denle un... Como dirían a otro youtuber por aquí, denle un... Denle un booty slap a esta persona. Suscríbanse, tienen unos cuantos suscriptores, ayúdenlo a llegar a... Es más, tiene 3,973 suscriptores, ayúdenlo a llegar a 13,973, chingado. Esta es la fe... Es la... ¿Cómo se llama? El propósito de este año, chingado. Que este, güey, este youtuber llegue a los 13,000, güey. Todo por esta gran labor que ha hecho en traernos la... La parte final de este juego tan... ¡Es que por qué es el final, no! ¡No, no, no! ¡No nos hablamos con ella, dale! Ok, ahí va. Ah, ahí va. Ok, ahí va. ¡Oh, no! Ahora pueden ver todos los videos que regularmente veo Oh, no Buscaré el otro video Yo creo que aquí está Que si aquí está con todo Me llévala ¿Por qué? Bueno, si ya lo habíamos subido A ver Güey, no busqué ahí el otro huevo No Para mí mismo acabé el juego con 18 y no con 17 Ya, pum Te dan la cosita esa para que veas que el Tata Tell era original Güey That's me No, 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 recogelo Tienes que abrirlo Tienes que mostrar qué es Da Está con madera porque es una linterna que dura más tiempo Creo que dura el doble de la que regularmente traes durante todo el juego Pero no ves ni madre O sea, chequen lo brillante que está Porque sus ríos son feos Yo quiero que ese mismo río se oiga cada que yo voy a entrar al cuarto, güey Que se debe notar mi presencia, güey Ay, güey Bueno Finalmente Primer ¿Te das cuenta que? Joel Joel Ah, es que tengo que Ya Ahí está Ahí está Está tuerto Ah, ahí está ¿Y qué es más? ¿Y qué es? Ah 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 ¿Qué mierda? ¿Te das cuenta que este es el primer... ¿Qué será? El primer Let's Play que hemos hecho de principio a fin del año Oye, sí Lo llevamos Ya terminamos algo Solamente te miras la carrera Pero ahí la llevamos, chingos Ahí la llevamos, güey No insisto Si no hubiera sido por todo el pego que nos pasó con la autoridad Este hubiera sido mi último méndigo semestre No sé Pero no Me hubiera tenido que llegar un año entero Pero bueno, ya estoy acostumbrado Me tendrás que acompañar otro año más en la escuela Ay, ni tan adulto ¿Qué, güey? Yo soy un adulto, pedazo de alma Es cierto, güey Es cierto ¿Puede que sí? No, no es cierto Eso es lo que iba a decir Soy un adulto no responsable, pero sí adulto Quizás este año Si seguimos con este ritmo, güey De que empezamos un desplay y nos lo acabamos al mismo año Quizás ahora sí podamos terminar el Epic Solo quizás Eso O subir todos los videos que nos faltan por subir, güey Por ejemplo, los de este también ¿Los de qué? Los de ese Los de ese ¿En serio quieres que haga spoiler de aquí? ¿Ese? ¿Empezaron? Ajá Ya dijiste spoiler Creo que ya lo habíamos dicho incluso una vez Bueno, ya no importa Termina el video Si no nos vamos Ay Bueno, pues Esperemos que les haya gustado este video Si no, pues Comparten mi opinión En que ese final estuvo bien caca Pero lo que se llama caca A pesar de que tuviera expresión o no Estuvo cacísima Pero bueno Si Ok Si la nariz de chorizo de este vato Les gustó Pues nomás ahí le dan Like Se suscriben No sé Hacen lo que tengan que hacer What the fuck No pixelado Bueno, este Bueno, si Bueno, si no te gusta esa imagen Pongo esta otra chingada ¿Cuál? Ah Bueno, ya estamos hablando En Buenos Aires Ya estamos hablando de cosas mejores 15 minutos jugando Sambulet Shodown Y ella te da esta mirada ¿Qué haces? Ajá No digas Termina el piche ¿Quieres jugar con mi espada? Eso es todo lo que tengo que decir Bájame, bájame Mira, mira Pokémon a mí, güey Chinga Pokémon a mí Y se queda igual Pokémon a mí versión Fire Emblem, güey O sea, es que En la versión que por eso Puedes hacer estas cosas Oye, sí Ay, bueno Si más por el momento Aquí se espían Felicia Nukato Esperamos que les haya gustado Y miren nomás esto Si hubieran tenido este final La hubiera estado con ganas de juego Pero no Nos tuvieron que dar una porquería Ah, no lo soporto más Bye No 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 Gracias por ver el video.